Las noticias de Antorcha al alcance de tu mano. Antorcha TV El Instituto de la Mujer de Ocoyucan, IMO, continúa con el programa Círculos de Reflexión, cuyo objetivo es mantener a las mujeres informadas sobre sus derechos y sensibilizarlas a través de temas de interés y empoderamiento que les ayuden a mejorar su calidad de vida. A través de acciones coordinadas entre el Instituto y la Secretaría de Igualdad Sustantiva, el gobierno que encabeza Rosendo Morales Sánchez busca fortalecer y difundir los mecanismos de protección de los derechos humanos de las mujeres para garantizarles una vida libre de violencia sin que ninguno de sus derechos sea vulnerado. Estamos haciendo ocho círculos de reflexión en los municipios justo para empoderar a las mujeres, para brindar información y que a su vez ellas puedan ser una red de apoyo para otras mujeres de su propia comunidad. Con información de Adrián Salazar, reportó para ATV, Karen Bravo. En Antorcha TV